El control, apéate, la indecisión, apéate, la televisión, apéate Vamos sin apego, vamos libre, para todas las ciudades, para su reconociente El control, apéate, la televisión, apéate, la televisión, apéate La televisión, apéate, la televisión, apéate, la televisión, apéate La televisión, apéate, la televisión, apéate, la televisión, apéate La televisión, apéate, 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 la televisión, apéate ¡Suscríbete al canal!